así va mi cría de gorfi con un mes de nacido vean señores como tan de chulo los primeros 15 días le di yema de huevo con complejo b y luego de ahí le daba juela o escama esta que tengo aquí esta a ver si le daba itemia para variar la dieta y vean como tan grande y hermoso algunos se le fue en adelante vean que grande están